Muy buenas tardes, un lindo chiquiano, con el cariño profundo. En esta oportunidad vamos a presentar a Osvaldo Pardo Loarte, que viene de Venezuela, es chiquiano, a Abel Alvarado Romero, que viene de Orlando, Florida. Han sido ellos invitados por los organizadores, muchas gracias a ustedes, les van a conocer temas chiquianos, netamente chiquianos. Sus temas que van a interpretar son del señor Manuel Roque, y el otro tema es de Alfonso Ramos Alba, solo de guitarra, instrumentado por Abel y Osvaldo. Y el otro tema es de Alfonso Ramos Alba. Y el otro tema es de Alfonso Ramos. El otro tema es de Alfonso Ramos. Y el otro tema es de Alfonso Ramos. 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 ¡Gracias!